Ponte en mis zapatos, las suelas están descastadas Esto es otro level que tú no puedes alcanzar Antes quería tacos de adrenalin pa'l álbum completar Ahora busco tacos pa' que no me importe gastar Maricos recién sacados del mar, no pagar para entrar Que me llegue ropa a casa y ni la cuesta mirar Quiero todo eso y más, pero pa' dejar de pensar En lo que el sueño me iba a quitar No pido cruz y si estoy como Rob en el Moon Y a mí se me va a darle de Murphy, píquete Clint y de Murphy Pegao como N-Way el Hurrix, yo subo solo sin puri Sorry mami no estoy cursi, diploma en el tono en la uni No pido cruz y si estoy como Rob en el Moon Y a mí se me va a darle de Murphy, píquete Clint y de Murphy Pegao como N-Way el Hurrix, yo subo solo sin puri Sorry mami no estoy cursi, diploma en el tono en la uni Graduado, en fluir así, vuelvo al lado ni miro el carril Pensando en miles no en pills, de ese booty soy el code Bills No soy un ruin, busco salir de esta ruina, siempre firme gomina Tengo mi visión, faca lo que opina, si se está conmigo alucina Como suspira, me mira y me dice que si nos vamos por ahí a la huida Que conmigo, de todos sus problemas se olvida Y ella a mí me da vida, pero la music también enfocao en que se hable de mí en la ría Y por eso le he dicho bebé, mejor lo posponemos pa otro día Sigo a vapor, no tiro el ancha, cuando le canto al oído dice que le encanta Y las caras al oírme son como de caramba Carambola y va pa' dentro si estoy yo en el área Yeah, ah Sigo a vapor no tiro el ancha Cuando le canto al oído dice que le encanta Y las caras al oírme son como de caramba Carambola y va pa' dentro si estoy yo en el área No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz A mí se me va a darle de Murphy Fíjate clean, Cilia Murphy Pegao como Nengua y el Hurrich Yo subo solo sin public Sorry mami no estoy cursi Diploma en el tono en la uni No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz A mí se me va a darle de Murphy Fíjate clean, Cilia Murphy Pegao como Nengua y el Hurrich Yo subo solo sin public Sorry mami no estoy cursi Diploma en el tono en la uni Yeah No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz Fíjate clean, Cilia Murphy No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz No pido crucis, estoy como Robbenes Muniz